Música Música Lágrimas cayendo a la tierra por mis pies Esperanza de un nuevo florecer Ay vida mía, dime qué es lo que pasó Le pido al cielo que decida el perdón Si acaso escuchas que el viento traí vos Mala garganta, tómate un té de malvón Ay vida mía, esto no va a parar Le pido al cielo que tú puedas continuar Y si algún día la tristeza se ha de dar Piensa en las flores que siempre vamos a la mar Música 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 Yo no creo en las coincidencias Creo más en el destino De saber que tengo amigos que creen en lo que yo crea Cuando menos se lo esperan ya son parte del camino Que la música ha unido a personas como Rita Que hasta el agua, que es muy lindo Que esta noche está contigo Yo sé que ya la han oído Necesaria ya en la fiesta Que esta noche me alebrezca Que se ha hecho un son contigo A Rubén, que ya es mi amigo Y que invito a esta fiesta A Rubén, que ya es mi amigo A Rubén, que ya es mi amigo A Rubén, que ya es mi amigo Mírate bien, puede que tus alas rotas estén Mírame bien, puede que las mías también Yo te quiero abrazar y contigo volar Aunque solo sea un sueño nada más Ay, vida mía, dime qué es lo que pasó Le pido al cielo que decida el perdón Si acaso escuchas que el viento trae mi voz Pa' la garganta, tómate un té de malvón Ay, vida mía, esto no va a parar Le pido al cielo que tú puedas continuar Y si algún día la tristeza te ha de dar Piensa en las flores que sembramos a la mar Ay, vida mía, dime qué es lo que pasó Le pido al cielo que decida el perdón Si acaso escuchas que el viento trae mi voz Pa' la garganta, tómate un té de malvón Ay, vida mía, esto no va a parar Le pido al cielo que tú puedas continuar Y si acaso ya la tristeza te ha de dar Pa' la garganta, tómate un té de malvón Ojalá que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y de Cielo una carita de queso blanco Y al sur de la montaña de perro y miel Ojalá que llueva café ¡Ahora Rubén! ¡Báileme! Ojalá que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y de Cielo una carita de queso blanco No solo una montaña de perro y miel Ojalá el otoño en vez de hojas secas Siempre en mi cosecha, pitis alegre Siempre en una llanura de batata y fresas Ojalá que llueva café ¡Étale pues! ¡Ahora! ¡Gracias! 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 Ojalá que llueva café en el campo Meñara un ente de rú, trigo y maduel Bajar por la colina de arroz graneado Y continúe el arado con tu querer Pa' que la realidad no se sufra tanto Ojalá que llueva café en el campo Que todas las travestis canten este canto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que todos los niños canten este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!